Soy Etel Barahona, cofundadora del Editorial Independiente de PR Barcelona. Trabajamos desde Barcelona y el trabajo editorial y de investigación nos ha llevado también a colaborar con diversas actividades curatoriales. El año pasado estuvimos trabajando para la Bienal de Estambul en una exposición que se llamaba Adhocracy. Y hemos visto que el concepto de adhocracia ha estado en auge en los últimos dos años o tres por la necesidad que tienen los ciudadanos de responder ante la burocracia que hemos visto que ha fallado. Entonces, claro, cuando me invitaron de aquí de Tabacalera decidí que podía vincular esta investigación y hablar un poco de esto, ya que la adhocracia nos permite visualizar y ver cómo la gente tiene capacidad de autoorganizarse, de incidir en la ciudad y cómo desde la práctica de la arquitectura y del diseño podemos lograr potenciar esta incidencia, incluso en el ámbito político y legal.